Olimpo Suico Este lente con este objetivo 35-70mm y un 50mm También hay uno que es un zoom más largo Y posiblemente hay un 35mm o 28mm Estaba investigando sobre estos lentes Y resulta que no veo ninguna review Absolutamente nada de este lente Les voy a mostrar este lente lo que es Aquí lo tengo obviamente con una cámara digital Una Sony Nex que trabajo yo Una cámara bastante antigua para muchos Pero que yo quiero mucho, siempre hablo de ella Y este objetivo es un 35-70mm Es un objetivo que lo tengo con un filtro protector Y este es un objetivo de una nitidez increíble Diría yo que es una nitidez extrema Y para comprobarlo les voy a poner unas imágenes que acabo de hacer Y resulta que buscando análisis de estos lentes De esta gama de lentes Como pueden observar aquí tiene los contactos Esto es un Suico Una tecnología que sacó Olympus para este tipo de cámaras Entre esas cámaras está la 707, 707 y la 101 Ahí les voy a estar colocando unas imágenes de las cámaras Ahí les voy a estar colocando unas imágenes de las cámaras Que vienen con estos lentes El 50mm y el 35-70mm Este es un lente muy bueno Porque además de que es un zoom Tiene un f de 3.5-4.5 Es un lente bastante luminoso Es un objetivo que me impresiona Es la suavidad con que se puede hacer el zoom Miren ustedes la suavidad con un solo No tengo que poner siquiera los dos dedos para manipularlo Lo mismo que en el caso de la distancia focal 35mm Aquí tengo un 35mm 35mm Y aquí tengo un 50mm Se mueven esos rangos Que es muy apropiado para todo tipo de eventos Y van a ver la calidad de fotografía que da para retrato Que hace un bokeh muy bonito Pues obviamente si hubiera un diafragma mucho más abierto Sería mucho mejor para retrato Pero sin embargo En las muestras que les tengo Pueden ustedes observar La nitidez y el desenfoque tan bonito Que da un desenfoque suave Estamos hablando que en una cámara Que sea de formato APS-C Estaríamos hablando que este es un 35-70mm normal En una APS-C nos daría un 50mm Más o menos Un 50-105-110mm Que sería un lente muy apropiado Para algunos temas de eventos De fotografía de eventos Perdón Y para retrato como les digo El 70mm es genial Ahí van a estar viendo las imágenes Que les voy colocando De mi hermana Que hoy está de cumpleaños Entonces aproveché para hacerle Algunas tomas de recuerdo Y con esta cámara Con esta cámara En este caso Tengo varios adaptadores Les voy a mostrar Tengo Un adaptador Que es de Olympus De OM A EOS De OM A EOS Olympus A EOS A cámaras EOS Le sirven O sea Casi nadie sabe Que este anillo adaptador Le sirve Perfectamente Con este anillo Que igual Es la misma montura De pentas Una jandita mosca Por ahí molestando Vamos a ver si encuentro acá Aquí ya Lo puede adaptar Ya en este momento Me sirve perfectamente Para utilizarlo con EOS Y aprovecho Que tengo el adaptador De EOS A Sony NEX Y resulta que Como ya está convertido A EOS Simplemente lo puedo utilizar También En la Sony NEX Entonces ya me quedo Con dos adaptadores Lo puedo convertir a Sony O Ahí directamente De OM Hay adaptador A Sony NEX Hay adaptador Si no que yo me lo ahorro Porque como tengo Estos dos adaptadores No necesito comprar El de Sony NEX Aquí Lo puedo colocar En mi Sony En cualquier Tipo de cámara Le puede servir Igual es full frame Porque es un Sabemos que es un lente análogo Todos los lentes análogos Normalmente Lo que yo distingo Lo que yo conozco Poco de fotografía Sé con toda seguridad Que le va a servir A full frame Entonces Así Apareciendo ustedes Lo bonito que se ve Es un lente Que los cristales Son Voy a Ponerles alguna nota Porque no me acuerdo En este momento Que tipo de material Es el lente Es un lente Cristalino Muy especial Muy bueno Es muy nítido Comparado con otros lentes Fijos He notado Que es mucho más nítido Este lente De hecho voy a comprar El 50 milímetros También Que es muy bueno Viene con F2 No más Pero es un lente Maravilloso Y es un pancake Muy pequeñito Y con los anillos Adaptadores De OM Olympus A cámaras EOS Te van a funcionar Perfectamente Con las EOS Y con el adaptador A EOS De EOS A Sony NX Puedes hacer maravillas Como les digo El enfoque Es demasiado suave Muy bonito Tiene esta pequeña Ventana acá Si ven ahí Se ve La distancia focal Y tiene un macro Muy bueno Que se maneja Por ahí Unos 30 centímetros 40 centímetros Puedes hacer un macro En 70 En la posición 70 milímetros Puedes hacer un macro Muy muy bonito Tiene Aquí dice Close focus Y quiere decir Aquí en este Close focus Que es un macro Tiene un sistema macro Aquí ven en la pantallita Que esa parte Es para hacer el macro Y aquí en la parte de abajo Dice que es un 3.5 4.5 df O sea que prácticamente Lo que cierra Es medio paso Nomás Y es Muy muy buen lente Yo sé que es el primer El primer video Que vas a encontrar De estos lentes Que son montura AF AF Voy a confirmar Aquí dice AF Suico Ahí te puede ver Voy a apreciar Que ahí dice AF Suico Como los Minolta Maxum Que también son AF Minolta O Maxum Que son para las cámaras Minolta Este es AF Pero Quiere decir De motor de enfoque De las Olympus ¿Listo? Espero que De alguna forma Si tienes un objetivo De estos O te lo aprecieron Lo tienes guardado Sin uso Lo puedas aprovechar Al máximo Sabiendo ya Que hay objetivos OM A A Canoneos O también OM A Sony Nex Voy a ir Luego Les pondré Abajito del video Si hay otros adaptadores Y si existen otros adaptadores Que también se puedan complementar Para otro tipo de monturas ¿Listo? Dios los bendiga